En conferencia de prensa, la Procuraduría General de Justicia del Estado presentó un informe sobre la judicialización de carpetas de investigación comprendidas de enero a julio del 2022, donde se destacó que en los delitos de alto impacto, gracias al trabajo coordinado de ministerios públicos, peritos y policías de investigación, se logró vincular al proceso a todos los investigadores. En su mensaje, la titular de la PGJE, Ernestina Carras Roldán, manifestó que se continuará fortaleciendo el trabajo del Ministerio Público para ofrecer resultados a la ciudadanía que den certeza en materia de procuración de justicia. Ya son asuntos que se trabajaron en carpeta de investigación en esta primera etapa, que se solicitan ante el Ministerio Público ya la audiencia correspondiente y que ya se dictó un auto de vinculación a proceso. Significa que la investigación en esta primera etapa ha pasado por el rigor de un juez de control. En su oportunidad, el director del Departamento de Atención Integral y Justicia Alternativa, Javier Cortés Amudio, informó sobre el esclarecimiento de la muerte de una mujer el pasado 7 de junio de este año. Esta Procuraduría General de Justicia del Estado refiere que se esclarece a través de la unidad de homicidios dolosos la muerte de una mujer quien falleció por disparos de arma de fuego en el municipio de Nativitas el 7 de junio de este año, siendo Rigoberto N., quien pertenece a la banda de los ratones, y que esta carpeta de investigación ya se encuentra ante el juez de control y se espera el término constitucional para dar a conocer la situación jurídica del masculino. En cuanto a delitos graves, Cortés Amudio indicó que se vincularon a proceso 19 personas por homicidio calificado, 10 por violación, 6 por feminicidio, 7 por abuso de autoridad, 2 por trata de personas, 2 por extorsión, 2 por peculado, 1 por desaparición, otra por el delito de secuestro y 1 por ejercicio ilícito del servicio público. Ahora bien, en estos 7 meses que incluye el informe, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala obtiene 252 vinculaciones a proceso y 7 sentencias condenatorias, siendo en los siguientes delitos las vinculaciones que se han obtenido. Han sido 54 vinculaciones por el delito de robo agravado, 27 por violencia familiar, 15 por delitos contra la salud, 13 por posesión de vehículos robados, 12 por lesiones calificadas, 14 por incumplimiento de la obligación alimentaria, 11 por lesiones y daños por culpa, 8 por homicidio por culpa, 8 por delitos de fraude, 6 por daños, 6 por tentativa de robo, 4 por abuso sexual, 4 por portación de objetos aptos para agredir, 4 por delito de allanamiento, 3 por delitos de acoso sexual, 2 por tentativa de homicidio, 2 por violación a la intimidad, 2 por lesiones, 1 por violencia de género, 1 por cohecho, 1 por hostigamiento sexual, 1 por falsificación de documentos y 1 por violación en grado de tentativa y 1 por el delito de amenazas. En esta misma rueda de prensa se dio a conocer el número de suicidios que se registraron en la entidad de enero-agosto de 2021 y 2022. Por lo que respecta al año 2021, fueron un total de 37 suicidios, 29 en hombres y 8 en mujeres. De esos, se llevaron a cabo en la zona norte, como pueden observar, 12 hombres y 4 mujeres y en la zona sur, 17 hombres y 4 mujeres. Por lo que respecta al periodo del año 2022, tenemos un total de 37 suicidios, siendo 25 hombres y 12 mujeres. De ellos, en la zona norte, se han dado 17 hombres y 7 mujeres y en la zona sur, 8 hombres y 5 mujeres. En este sentido, la procuradora Ernestina Carlos Roldán señaló que por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuellar, ya se implementan políticas de prevención que permitan disminuir este fenómeno, pero remarcó que es importante que la ciudadanía conozca estas cifras para que se prevenga desde la familia y la sociedad. Con información de la redacción, Ahora Noticias.